Esmaya, muchas gracias por darme la bienvenida a tu país Puedo sentir todo el amor aquí hoy Así que, a cambio quiero cantar una canción con todos vosotros en nuestro idioma Vale Danza Kuturo, no descanses ahora, que tú solo piensas en la comienza Danza Kuturo No descanses ahora, que tú solo piensas en la comienza Danza Kuturo No descanses ahora, que tú solo piensas en la comienza Oye, 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 oye Deja morir ahora, que tú solo piensas en la comienza Oye, oye Muchas gracias por darme